La Secretaría de Agricultura y Minería del Departamento de Huila, junto a la diputada Tatiana Méndez y al diputado Alexander Vargas, presentamos esta ordenanza. Esta ordenanza es muy importante porque vamos a institucionalizar las brigadas de salud animal. Estas brigadas que son, vamos en asocio con la Universidad Corvila a los sitios más lejanos del departamento y hacemos esterilizaciones de caninos y felinos, cirugías de grandes animales, desparasitación, vacunación contra la encefalitis equina, vacunación contra la rabia, hacemos diagnósticos de patologías y esto lo que pretende es que darle una buena vida a los animales. Recordemos que los animales también tienen derecho y esta ordenanza justamente está encaminada. Materializar la iniciativa que tuve el año pasado de crear la política pública de protección animal en el departamento de Huila. Este proyecto de ordenanza va a permitir que se hagan brigadas, que se institucionalicen las brigadas en cuanto a esterilización a los animales y tenemos la proyección de tener una unidad móvil animal que permita hacer estas prácticas y tenemos el apoyo de la Academia de la Corvila, nos ha estado apoyando para hacer estas castraciones a los animales. Se estandaricen presupuestos desde Secretaría de Salud, desde Secretaría de Agricultura para comenzar a trabajar en política pública de bienestar animal, sobre todo con animales en abandono, en donde entre otras cosas ni siquiera hay datos estadísticos de cuántos animales en abandono tiene el departamento de Huila. Entonces, estos presupuestos van a permitir avanzar en esterilización animal, sobre todo en estas especies abandonadas en el departamento de Huila y va a permitir que se comience a organizar un censo coherente con lo que necesita la política de salubridad animal que requiere la región.